miren señores ahorita vamos a cocinar aquí vamos a cocinar pollitos a calentar lo más bien dicho señores porque no me gusta comer comida helada ahí están aquí andamos señores que andamos con el güero grande el güero estamos aquí viendo si agarramos unas crapis pero creo que las crapis hoy se van a burlar de nosotros porque no 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 hay diseñas y el fish finder no se quiere moví y le perdí la iluminación no se ve y pues ya nos dio hambre con el güero que venimos llegando aquí y pues vamos a calentar la comida aquí andamos con el güero palma ahora uno traje tenaza no sé dónde se quedó mi tenazita aquí viene tenaza señores aquí viene señores que viene mi tenazita y vamos a estar disfrutando de estas alitas de pollo ha hecho nada si hay algunas capturas señores ahí se las vamos a estar mostrando y si no pues de modo ya habrá otro día que haya suerte puede ser porque ya tarde venimos esta es la hora en que la crap y como que se esconde la hora del calor y no quiere vamos a tratar de ir a otro lugar más a por ahí abajo un lugar que le llaman water snake vamos a ver si contamos con suerte aquí estamos bronceando nos con el güero vamos a salir aquí bien bronceaditos yo no voy a ser bueno ya ok señores vamos a continuar con esta cocinita que tenemos aquí miren qué rico se ve esto señores muy sabroso miren chuladas son unas papas y unas pechugas de pollo frito que pasamos agarrando ahí a la tienda pero se nos enlado y las estamos calentando como arturo el pescador siempre anda preparado con su sartén hoy la verdad pues a mí yo soy de las personas señores que no me gusta comer helado comenten ustedes allí si ustedes son iguales les gusta la comida calientita tibia fría yo soy de las personas que me encanta comer calientito señores miren cómo quedó mi plato señores ahí está mi platito y aquí está mi barbecue y esto se moja aquí así miren aquí así nos faltó el chilito compramos chiles ya lo dejamos en la roca es decirles que está caliente señores está como 80 y algo la temperatura aquí está bien caliente está bien bueno estamos unos calabados no agarramos nada señores nos vamos a meter los calabados al agua rica está esta agua ya no está fría no traje ropa no me puedo aguantar unos calabados con ropas menores aquí la verdad es que me había traído un short me hubiera aventado unos calabados muy delicioso ahí está el güero comiendo hoy me acompañó el güero señores ni yo me la creía les voy a ser honesto vine a ver un andamos aquí con el güero en planes de trabajo y pues nos tocó por aquí unos estimados aquí en Crisley y me dijo el güero llevémonos el barco ni bien me había dicho ya estaba pegándolo yo pegamos el barco señores y nos venimos aprovechando el viaje venimos a hacer nuestro estimado de trabajo y a tirar unos barazos pero si no pica nos vamos a ir luego la otra semana nos vamos a dar gusto pescando aquí miren que lujo de papa papitas en barbecue miren está de delicia tenemos puestas tres balas nada vamos a ir a probar suerte de abajo ahí no nos dejan el bote tirado porque no eche gas ya con la mitad del tanque nomás hay que remar ahí les voy a mostrar si hay alguna captura señores ok señores aquí el güero el güero trae una señores vamos güero vamos güero enrolla güero espérate güero espérate espérate ahí está dale güero dale güero dale güero ven para acá baby mira güero mira güero lo que te agarraste es mi primer pecho como que no pues ahí está mira güero no pero pármame agarrándolo pues agarra la de la boca bien duro macizo no le tengo miedo bien señores ahí está y bueno cuando la hunda cuando la hunda este güero trae suerte señores que trae el güero que traes miren lo que se agarró el güero miren señores no hombre se estragó todo ah ay 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 pobre basecito que tenía que andar ahí de chute digo yo vamos el agua ok señores vamos a ver si tenemos otras capturas más señores tener la cuenta la cuenta aquí traigo otras señores vamos y en la otra vara creo que también ya está la otra vara también es otra vara también la verde vamos 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 a enrollarla vamos papá miren señores te traes no 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 se te fue no no miren señores que chulada de crápula que me agarré pero que te acuerdas que se le fue al güero mira güero está chulada ahí va señores ahí va ahí va la cosa no quería quiero decirles que andábamos tristes con el güero yo bien preocupado porque dije yo pues chicas traje al güero a pescar y que decepcionada se va a llevar dije yo va si no agarramos pero ya 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 se agarró la primera ahí está ahí déjala ya se agarró la primera al güero no lo que casi no le gusta pescar no quería que se me decepcionara ok señores el güero trae otras señores me voy a la papa ok señores miren al güero señores miren al güero señores miren al güero ay dios mío ay dios mío ahí está güero viene otra detrás de él viene otra detrás de ella señora miren señores miren 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 ahí está y venía otra grandota detrás de ella mi hijo ahí está mi hijo mira papá qué lujo la que te agarraste mi hijo no se fue ahí para allá se fue papá déjale vamos a botar esta aquí porque se te fue el vino este aquí está chulada mi hijo chulada de crappy te agarraste papá a ver aquí no te mire a ver a ver a ver a ver allá son las pinzas mira mi hijo porque este dato es peligroso que que acá ahí está mira papá levántala miren señores que chulada de crappy se agarró este güero aquí ves una belleza va a chillar el sartén güero aquí hay dos wow, miren señores que chulada no me deja pescar este güero señores miren señores miren señores este hombre no me deja pescar miren se agarró otra, miren señores creo que no pasa la medida para la crappy no hay medida papá esta está buena para meter al sartén la tenacita ahí está chulada ahí va señores quiero decirles que tengo puesta una para el bagre le saqué las tripas a una y puse una para el bagre vamos a ver si se pega algún bagrecito ahí para que el güero se pelee con un bagre ahí chulada señores está fuerte el sol brincaron tamba de brincar aquí señores vieran como andan bases allá abajo andan muchos bases pero nosotros queremos crappies señores miren señores miren lo que viene aquí señores miren señores ahí está miren nomás que tabla señores me he agarrado una señora tabla señores no me la vas a dejar ir güero que capaz que lloro si me la vas a dejar ir no te quitan del cercero oye señores dice el güero que ya me quita el cercero y se me iba ganando con las pinzas para pagar las pinzas ok a ver si miren te agarran aquí si miren señores aquí si ven miren acá ya ay mi hijo ajajaja a chala pues mostrarla por güero miren señores miren miren que tabla miren señores chula cuidado cuidado traes algo señores aquí el güero trae algo señores vale güero dale güero señores va a ser un gato dios mío bendito vamos güero vamos güero en royales en royales en royales en royales en royales señores jajaja te voy a recoger esta vara que se te va a enredar todo aquí se te fue oh man señores se le fue ya traía un gato ay güero se te fue dame la vara la voy a tirar de nuevo escuché yo ahorita calle ahorita calle ya hueleó que hay carnada allí señores ahorita va a callar señores un doblete yo traigo una crape aquí el güero no sé qué es lo que trae vamos a ver güero por el amor de dios qué trae se te fue güero trae un bus yo si agarre la crape y al güero se le fue su bus se te fue el bus es el mismo bus que quiero ahorrar oh si señores quiero decirles que hoy si me estoy divirtiendo con este güero yo miren esta crape sinvergüenza me reventó la cuerda otra vez cada ratito tengo que estar reparando la cuerda creo que la cuerda ya está podrida ya no sirve pero miren señores bonita crape y al güero le enseñé a cómo tiene que pescar el bus porque andan muchos buses allá abajo y ya traía su primer bus pero lamentablemente se le fue pero ahorita calle señores qué le hace hijo el compito Efren un saludazo ahí para mi compro Efren ahorita señores se activan tabla güero qué tabla está aquí el güero señores wow miren señores qué tabla ya 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 no hombre qué tabla la que te agarraste güero mira huila esa sí es una señora crape qué tamaño esa fácil fácil tres libras fácil fácil una chulada güero hoy si te andas divirtiendo ay 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 mira mi vara güero hice un desastre yo aquí señores con mi vara ay 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 ok señores aquí traigo otra señores una belleza señores y una señora tabla señores santo señor qué tabla vamos papá vamos vamos eso es todo güero miren señores miren qué chulada de crape ya la tercera vez que se me iba agarrala pues duro y ahí papá con fuerza eso maro quiero verlo güero da la vuelta güero miren señores chulada güero chilla del sartén a belleza andan ahorita queriendo poner señores por el amor de dios otra señores ahora sí señores encontramos el nido señores se me fue oh my god reventó la cuerda señores agarra mi agarra mi cuento miren señores reventó mi línea esto no lo puedo creer señores si esta línea es de 6 y la reventó wow eso indica otra le voy a poner una más gruesa si están grandes estas crappies aquí señores señores esto se está poniendo emocionante señores aquí mejor aquí ahora aquí te la voy a poner vente que señora tabla santo señor vamos mejor vamos vamos ahí te la pongo ahí te la pongo eso es todo güero miren señores esta varita quiero decirles que es la de la suerte pusimos otra vara y no quisieron nada con otra vara nomás cayó esta varita señores y con esta varita se hizo miren levantala duro ok ya trae las pinzas va ahí duro eso mero eso mero levantala güero miren señores miren que tabla esto se está poniendo emocionante señores nomás que los minos ya se están terminando y el güero ya se quiere ir ya un ratito más y nos vamos si ya llegaron hasta aquí viendo el video les pido por favor regálenme un like y gracias por estar viendo mi video regálenme un like y si no te has suscrito suscríbete para más aventuras y si ya estás suscrito y no le has apachado a la campanita apachale a la campanita y te van a caer las notificaciones cuando yo suba un video ok señores aquí traigo otra crapisita más señores esto se está poniendo muy emocionante señores miren nomás vamos 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 chiquita peleonera ahí está güero con la varita mágica señores otra vez esta varita como dijo mi nena señores la vez pasada le dije a mi nena oye mija solo con tu vara agarro yo las crapis y me dijo es que mi vara tiene poderes papá me dijo miren que chulada güero una belleza mira chulada ok señores ahora si se le hizo al güero ahí se está peleando con un ay dios mío y aquí mi vara mi vara aquí señores ay se me fue pero el güero si trae su bagre señores oh my god esto se puso emocionante no hay ni a cual atender pero güero dale tú dale güero dale ya crapis ya agarramos despacio güero despacio tranquilo pelealo pelealo no sé que se va a ir pelealo güero tranquilo 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 vamos vamos güero vos podés sacarlo ok pelealo güero pelealo ajay ajajay vamos güero vamos deja quitarte estas de aquí porque estas te van a estorbar vamos güero pelealo güero pelealo ujuy vamos 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 güero vamos donde viene mira güero el animal que traes allí güero que no se te vaya para el monte güero no 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 espérate 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 güero ok que no se te vaya espérate güero espera tranquilo 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 va para allá va para allá va para allá dale cuerda dale cuerda dale cuerda oh my god miren señores y trae un monstruo señores espérate 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 coman 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 espera 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 te lo voy a apretar te lo voy a apretar te lo voy a apretar señores va pelíate con él pues pelíate es que te le había dado mucha cuerda aquí vamos güero vamos güero miren señores van a ver miren si lo alcanzan a ver señores miren que monstruo ese no va a caber en el arnés no importa no va a caber en el arnés para sacarlo güero espérate güero es que tiene que venir aquí cansarlo cansarlo porque él no va a llegar aquí miren la cara del güero oh my god miren la cara del güero señores miren señores miren o si se lo alcanzan a ver aquí está aquí está aquí está señores miren señores el güero se sacó un monstruo señores eso estamos esperando todo el día por fin cayó el monstruo señores que monstruo mijo si me cansó qué chulo eso sí me cansó esta garota levanta papá levanta eso era lo que yo quería que te pelearas con un monstruo mejor espérate espérate se siente bonito cansado pero bonita wow qué animal qué animal qué animal qué animal qué animal qué animal esto es increíble esto es increíble el que nos tiró una vara al agua y el güero se tuvo que meter a sacarla porque era la vara de mi nena y es la vara con los poderes mágicos dijo mi nena y si llegaba sigue esa vara a la casa no hombre no ni imaginarlo ni imaginarlo señores y pues aquí va el güero manejando señores hasta aquí vamos a dejar esta aventura ya nos vamos la mera hora buena vamos a dejar pero nosotros la verdad tenemos que irnos porque tenemos cosas que ir a hacer a nuestra casa compartan este video suscríbanse los que no lo han hecho ahí andamos señores bien reales que Dios me lo bendiga y hasta la próxima